Yo pensé que era una persona de verdad que cumplía, hermano, no se ha hecho nada, no se habló, miren, había mandado un trato viejo. Entonces, ¿qué hay que celebrar? ¿Qué cosa vamos a celebrar? Nada, más bien hay que poner un crespón negro pues en la puerta de cada banquino, estaremos de luto. Señor Lucho, yo conversé con uno de los ciudadanos, varias personas de acá de Pachachaca, lo van a cerrar el botadero que le ha dado el señor Augusto Cavana, porque ha hecho mucho daño y no ha cumplido a este señor nada. Le han dado casi un año para que pueda resolver el problema, señor Raúl, pero no ha hecho nada. Pero, o sea, hasta hoy no se está encaminando el tema. ¡Nada! ¡Nada! O sea, parchan un hueco y abren varios huecos y no solucionan los problemas. Por Dios, señores de pueblo de Abancay, la ciudad de Abancay, no saben la triste historia de estos exalcalde actuales, por Dios, da vergüenza. No lo sé, yo creo que al señor Raúl Pérez no le falta dinero, discúlpenme porque es un gran empresario, tu familia. ¡Claro que sí! Conocemos acá en Abancay y tiene mercado a nivel nacional. En todo caso le falta capacidad pues, habría que deducir de esta manera, ¿no? ¿O qué es lo que realmente pasa? Porque en sus manos está resolver este problema. Hasta en el Ministerio de Medio, tiene amigo, tiene pato. ¡Ahí está el señor Venegas! Entonces, ¿cuál es? Acá debe haber un trasfondo pues. Hay que descubrir cuál es el trasfondo de todo esto. Porque si la autoridad que regenta el destino de Abancay le pone punche, le pone ganas, le pone voluntad, soluciona. Pero si no le pone o tiene algún trasfondo, ¿no? Que no se ve, que la sociedad no lo ve, hasta que haya la oportunidad. Entonces, así seguirá embarrado pues Abancay. Y así nos van a dejar, así nos van a dejar como lo peor en una situación lamentable. Hoy, por ejemplo, hoy día, este 150 aniversario, hubiera estado aplaudiendo al señor alcalde si hubiera terminado, siquiera, bueno, ejecutar, por ejemplo, esos 3 kilómetros de trocha que está ingresando al terreno donde que se va a construir el futuro plante presente. Hubiera estado aplaudiendo. Yo hubiera estado aplaudiendo. Pero, ¿por qué no se puede hacer esa trocha? Es hijo, que vamos a mover. Pero si tiene maquinaria, el gobierno regional, la municipalidad, hasta los empresarios particulares podrían apoyar. ¿Por qué? Hasta el Baltasal a todos los hijos, ya tengo, va a dar un cilindro de combustible. Pero entonces, ¿cuál es el motivo? No lo sé. No lo comprendo, Dios mío. Entonces, que no se quejen cuando el pueblo, carajo, se levanta y lo suben al burro, a la autoridad. Que no se quejen, pues. Mira, y tú sabes, te voy a decir con todo, con toda la claridad, este problema de la contaminación ambiental a Bancai es bárbaro. Yo estuve asistiendo a salud, un saludo al licenciado Ortiz, un buen amigo, un joven bueno, el que me está haciendo, el que me está haciendo, ¿cómo es ese? La fisioterapia. Ajá. Buen amigo, y yo veo, y yo me doy una vuelta, pues, a salud. Veo gran cantidad, no solamente los niños están mal, personas adultas y mucho más de tercera edad. Grave. Tienen, ¿sabes qué le están dando? Fiebre, dolor de cabeza, gómitos, diarrea, no sé qué situación. Es que el medio ambiente está contaminado, Pedro Adrián. Y usted ni siquiera se da cuenta qué tipo de virus está usted absorbiendo, porque toda la basura que está acá cerquita y que no tiene tratamiento, dígame. Imagínese. Y ese hermoso sistema de desagüe que le han dejado de recuerdo las anteriores autoridades. Claro, como dijo el señor Menemes, carajo, tenía que venir un andahuairino para que tengan saneamiento básico. ¿No se ha dejado? No, y encima nos han puesto el dedo en la nariz. Es cuando vimos que a un tubo le metían otro tubo, ¿se acuerda? Y esta es, no, tecnología moderna. Acá ya no vamos a romper pisos. A ver, parece que hay una llamada, a ver, a alguna persona, a ver, escucharemos la voz, ¿no? Buenos días, señor Presa Libre. Buenos días, doctor Adrián Cuellas. Le saluda Baltasar Lantarón. Oh, señor Baltasar Lantarón, usted seguramente estará allá por Abanquei para festejar el aniversario de Abanquei. ¿Qué noticia nos trae usted? Doctor, solamente para ver el tema que están comentando en esta hora en el programa con el amigo que la acompaña en cabina. Hay que su amigo Lucho Ordoñez, señor Baltasar Lantarón. Ha ido, doctor Ordoñez, el señor Baltasar Lantarón. Doctor Adrián, el tema es el siguiente. La municipalidad tiene que declarar en emergencia el tema del tratamiento de la basura, todo el proceso. Y cuando declara emergencia, todo el pueblo sabe y todo funcionario conoce, se tienen que hacer modificaciones presupuestales. Es decir, declaro emergencia, priorizo, priorizo solucionar este problema. Por lo tanto, yo tengo que transferir presupuestos de algunas obras hacia esta emergencia y de esta manera solucionar lo más pronto posible el problema. Falta y decisión política de parte del alcalde de Abanquei, el amigo Peña, Raúl Peña. Entonces, yo creo que aquí no es que falte dinero, no. Dinero hay, falta voluntad y decisión política para solucionar. Declaro emergencia, Abanquei, también convoco. Hay maquinaria en transportes y comunicaciones, en el gobierno escandal, tienen muchas otras entidades públicas, equipos, todo, y vamos a hacer esta obra porque es una emergencia de la ciudad de Abanquei. Yo recuerdo de niño, cuando celebramos el centenario de Abanquei, allá el 3 de noviembre de 1974, cuando hacíamos un desfile desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, en la avenida Arenas, y se inauguraba, por eso, un megaproyecto. ¿Cuál es el megaproyecto del centenario de Abanquei? La irrigación, la irrigación que tenemos de todo el valle de Abanquei, es una obra emblemática que se ha desarrollado por el centenario de Abanquei, que lo donó el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, ¿no? Entonces, es una obra. Ahora, ¿qué obra tenemos nosotros para hacer esta innovación del centenario? No se cumplen fácilmente 150 años. Brevemente, no más, doctor, quiero hacer una alusión. Nosotros, desde el gobierno regional de esta gestión, hemos primero priorizado el agua para Abanquei. Ustedes sabrán que hace 3, 4 años en Abanquei había que juntar agua en Valde, Sentinas. Había horarios. Se ha priorizado el proyecto de represamiento de Rontojocha, 4 lagunas. Y por eso es que ahora Abanquei tiene agua permanente y también tenemos agua para ampliar la serie de cultivo en el Valle de Abanquei. Se ha priorizado el tema de educación. Ahí tenemos el Colegio César Vallejo, el Colegio Santa Rosa, el Colegio Villa Gloria, el especial número 1, que está en la avenida, y el especial Azale. Está trabajando también el Carmelo, a medio de trabajar, en el Instituto de Curahuasi, en Abanquei, estamos hablando de las obras. También se ha priorizado el mercado de Abanquei, es muy importante el mercado de Abanquei. Para darle otra cara también a la economía. Se ha construido lo que es la sede institucional de transporte y comunicaciones, la dirección de trabajo. Se ha dejado ya todo el proyecto y presupuesto para la dirección regional de agricultura en la granja, San Antonio. Es decir, y lo hemos dejado para la juventud abanquina lo que es el complejo deportivo de alto rendimiento, el olivo, lo que pasa es que ahí hay que tomar mejor decisión para poder administrarlo, ya que tenemos que culminar todas las obras, y creo que ese complejo es un centro de alto rendimiento para la región. Señor Batazar Lantarón, le voy a decir, Piña, pues lamentablemente usted construyó de repente, lo modificaron, de los proyectos, por ejemplo, lo que es el olivo, lamentablemente. Pareciera que hoy este complejo deportivo se ha convertido, bueno, pues para los eventos tremendas, borracheras tremendas, pero que cumpla con lo que es el objetivo, no lo hay. Pero está cerrado las puertas, todo solamente alquilan para, bueno, pues para los eventos, los eventos, ahí se realizan los eventos, las tremendas, usted también ha estado, pues hace poco, por el aniversario de Miguel Grado, y seguramente usted también, mira, ha encontrado, imagínese que no había ni siquiera servicios higiénicos, mire cómo es Abancae. Bueno, de repente este complejo hubiera sido otra forma, o de repente, no lo sé, nos dijeron que se ha modificado todo el proyecto, y ahora este complejo deportivo no sirve para nada, y los niños y los jóvenes se dedican a lo que es el alcoholismo y la drogadizón, señor Batazar Lantarón. Y también le digo una cosa, señor Batazar Lantarón, el señor Persigodoy, ¿cómo ha inaugurado? Como si fuera su obra, no lo sé. O es que él la modificó, o él ha... Y no sabemos hasta el momento cuántos millones se gastó en esta obra, porque en la gestión del señor actual gobernador, nosotros sabíamos de que robaban materiales, cantidad de volquetes y camionadas de materiales, pero nadie dice nada, nadie habla nada. ¿Algo quiere decir algo, señor Batazar Lantarón? No, lo que necesitamos es tener una buena administración de este centro de alto rendimiento, que es el Olivo, porque tenemos para la práctica de todo deporte, tenemos para albergar, que estén ahí los cerca de 80 deportistas, pueden estar hospedados, se tiene comedor, se tiene sala de conferencias, se tiene mini coliseo, para hacer muchos eventos culturales, deportivos, hay seis canchas, tres canchas de juzguito, tenemos de boli, básquet, el estadio, y por cierto, también para hacer actividades culturales, pero no así, para convertirlo en un chupódromo, ¿no? O sea, se tiene que respetar también horarios, y todas esas cosas para poder traer la capacidad de que ingresen los personales. Pero solamente, yo no he ingresado al acelerador del colegio Miguel de Graves, porque saben que mi mamá está del calle Salud, y he estado con mi señora madre, está acompañando mi permanencia en Abancay, ¿no? Para otro momento, señor Baltasar Lantarón, conversar, pero diga usted, salúdele, pues, señor, porque el día domingo estamos de aniversario, ¿no? Y también mi tierra, la provincia de Graves, el 4 del lunes está de aniversario, para él parece que usted ya rápidamente se ha olvidado, ya, bueno, pues, bueno, lo ha absorbido, pero él también es graüino, usted también es graüino, señor Lantarón. Quiero agregar mi saludo por el 150 aniversario a todos los hermanos de Abancay, y desearles que todos tengan un sueño, una aspiración de construir una ciudad próspera, con desarrollo y trabajo para la juventud, priorizando el tema de la educación, porque solo la educación sacará adelante a Abancay y a toda nuestra región y el país. Yo les deseo un feliz 150 aniversario, y solo la unidad engrandecerá a la provincia de Abancay. Igualmente, a nuestros hermanos de Graves, que cumplen 105 años de aniversario, igualmente, como gobierno general, hemos hecho una gran inversión, como nunca se hizo en la provincia de Graves, y ahí están las obras, como el Instituto Superior Pedagógico, Gregorio Mende, ¿no? para que los maestros, el tecnológico de Vilcabama, que se dejó un gran avance, y se ha transferido más de 4 millones de soles al gobierno provincial de Graves para la construcción del anfiteatro cultural de la provincia de Graves, por ser la capital folclórica de la región de Apurima, se ha hecho amplio de carreteras, y como también he aprendizado el tema también de salud. Nos dice el señor Baltasar Lantarón, Adrián Cuellas no se asobó, pregúntale, ¿en qué quedó su gran proyecto en el sector de educación? El PER, el PER era, ¿no? ¿Para qué se invirtió millones de soles y nadie dice nada, ni habla Adrián Cuellas? Yo me estaba olvidando, usted habló de lo que es este gran proyecto, ¿en qué quedó? ¿Para qué sirvió este proyecto, el PER? Doctor Adrián, los colegas maestros saben lo que significa el proyecto educativo regional, el PER. No se ha gastado tantos millones como se explica, por favor, sino lo importante de PRE es la aspiración del tipo de educación que queremos nosotros en Apurima, y cuáles son las estrategias de cómo mejorar la calidad de educación en Apurima. Este proyecto educativo regional es un instrumento de gestión para poder desarrollarlo y financiarlo progresivamente en muchas actividades que están programadas dentro del proyecto educativo regional. Eso va ya a la voluntad política de que continúe en la gestión. Yo creo que por ese lado es importante tomar en cuenta este gran trabajo que se ha desarrollado del proyecto educativo regional con la participación de directores, docentes, padres de familia, estudiantes, y sobre todo moviendo a la comunidad educativa en tiempos de COVID. Pero usted, señor Baltasar Lantaro, no coordinó con su amigo actual gobernador regional que este proyecto siga, sirve para, porque lo ha dejado dado, se ha limpiado el zapato y no dice nadie, nadie habla, pero se ha invertido millones de soles y usted dice que los profesores saben, pero ellos tampoco no dicen nada, no hablan nada, entonces, bueno, pues fue un gran fracaso lo que es el sector de educación. No solamente un fracaso, es una malversación. Es muy lamentable que cuando hay una transferencia de gestión, la gestión que viene tiene que asumir los proyectos que se están encaminados, y eso es casi una obligación. Bueno, se fue el demás. Lo que se ha desarrollado tiene que continuar hacia adelante. Yo creo que por este lado no se puede desatender el sector de educación. Tú sabes, Adrián, tú, yo y muchos apurimeños somos lo que somos gracias a la educación que nos han dado nuestros padres. Y es la educación el único vehículo de sacar adelante el desarrollo personal, familiar, social de nuestra región de Apurima. Por eso es importante invertir en educación. Durante mi gestión, cerca del más del 45% del presupuesto de inversión del gobierno regional han estado destinados a educación en toda la región de Apurima. Bueno, bueno, gracias, señor Baltasar Persiste su donación de... Como como Grauino también un abrazo para que este 4 esté pues allá en la plaza en el anfiteatro del Grau y sé que su opción es para los toros. Ojalá que un par de banderías también sea bueno su presencia allá en su ciudad natal que tanto lo quiere Chiquiomilla. Gracias, señor Baltasar Lantanó por su participación en este humilde programa Prensa Libre. Gracias. Bueno, mis amigos... Bueno, se me quedó en el tintero preguntarle como estaba hablando exclusivamente de Abancay. Él ha ido a Totoro Rupesa y nos dijo que en 20 días iba a solucionar el tema... El problema. El problema de la luz del colegio José Antonio Encina. Pero nos preguntamos en 20 días ¿de qué año? ¿De qué año? ¿De qué año? De repente en su segundo periodo como gobernador. ¿Fue de ganador ya? Acuérdese, señor Lantanó. Yo por una situación de respeto porque no me gusta aprovechar el micrófono no le he incomodado con ciertas preguntas pero hay mucho que conversar. Bueno, parece que tiene apertura tiene la gallardía de poder ingresar a la radio y eso es bueno es un buen síntoma para poder analizar algunos aspectos de su gestión positivas y negativas porque ese es un funcionario público ¿no le parece? No, claro que sí pero por ejemplo el problema por ejemplo yo no quise también incomodarlo porque la situación escuche usted el saneamiento básico porque fue fue gobernador regional obviamente el señor Bené fue gobernador regional ¿pero cuál fue la solución? ahora nos preguntamos la pregunta va ¿en qué solución nos dio? lo único me dicen señoras y señores de que absolutamente en vez de resolver los problemas lo hemos jodido porque cuando comienza a llover ¿cómo colapsan las a ¿cómo colapsa lo que es los buzones? o sea no era prioritario pero si es básico bueno habría que tenemos una llamada creo porque hasta el momento no se ha liquidado no se ha entregado la obra no se ha liquidado la obra ¿cuántos han pasado? y ahora vienen las lluvias como todos los años las aguas pluviales van a inundar y van a salir los submarinos por eso estamos jodidos por eso estamos mal el medio ambiente la semana lluvio y comenzó a colapsar y todo estaba lleno de bueno estaban navegando pues los submarinos claro buenos días señor buenos días al señor también que está en su cabina yo creo que sería aprovechar este momento que este ex gobernador es mi amigo yo lo conozco como vivió en el barrio también aprovechar y hacerle las preguntas pertinentes ese momento que está llamando y decirle que es de las ambulancias que buenas obras ha hecho en Alancay durante su gestión y ustedes parece que se olvidan de hacerle las preguntas hay que hacerle las preguntas pertinentes no estará pensando este señor su hermano el otro Lucho también que para llamando a la radio y dice o sea va a pensar decir que el pueblo ya se olvidó de la gestión que han hecho estos sus hermanos todos se han aprovechado de su gestión y en base a eso quieren pensar borrón no y cuenta nueva eso es lo que ustedes deben aprovechar en hacer la pregunta que haga su descargo hacia la población como tiene bastante sintonía su programa perfecto señor ¿qué hacía usted señor? ¿acaso usted no tiene la capacidad señor llamar y preguntarle? justamente para eso le estoy llamando señor si usted nomás agarra el micro y no deja no deja participar a la población usted debe dejar participar en ese paso también señor no te pases de pendejo sea un poquito más hombre cuando yo no les he dejado participar ahí estás participando toda esa la culpa allá para eso está preparada para que usted debió haber preguntado se identifica que yo soy carajo tal a ver tal bueno para cuestionar nomás sirve lamentablemente ese es el problema claro nosotros hemos hablado en el momento en el momento oportuno hemos hablado por ejemplo de las ambulancias ¿sí o no? claro claro adelante señor buenos días buenos días Adrián ¿cómo está? buenos días Luchito Roñi ¿cómo está? buenos días Pepe Chanca Pepito ¿cómo estás? Pepe Chanca ¿cuál es la noticia? seguramente para cuestionar también a ver ¿qué quiere hablar? ¿qué quiere decir? ¿qué noticia nos trae usted? bueno Pepe Chanca ahora se ha es muy cercano asesor de la doña Dina Boluarte porque él no lo creo conociendo a Pepe Chanca no puede ser ahí está pues su amigo el señor actual gobernador regional ¿cómo va a ser? no 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 deslinda Pepe por favor rápidamente bueno Luchito Adrián usted sabe pues que la señora Dina ya está con un pie afuera así que ahora ya es perder nuestro tiempo estoy llamando ¿has abandonado ya el barco? estoy llamando porque hace una semana que está internado en el hospital del Cusco el consejero Jaime Osorio consejero por la Purímata aparece un primeramente que ojalá que se recupere ya ha tenido preinfarto ningún medio ha cubierto esa noticia porque no es del entorno del gobernador no 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 Pepe Chanca déjate cosas compadre por Dios te juro que no tenía conocimiento no tenía porque no no me acuerdo no sé qué fecha me comunicó me mandó una nota pero yo no yo no sabía de que él estaba internado no es es un ser humano es un de verdad no sabíamos y que usted nos está dando la noticia Pepe Chanca jamás yo puedo ser egoísta jamás porque es un ser humano y ese es uno de los consejeros también que estaba que estaba luchando malo bien en Cotabambas ah ya me llamó cuando yo le dije te recuerdo Pepe Chanca cuando dije que sería de repente el señor consejero regional por Cotabambas ha podido bueno pues eh tiene un medio de comunicación que nos enlazan discúlpame no conocía no sabía de que el señor estaba mal de salud de verdad disculpe Pepe Chanca pero yo no si sabía yo lo han sabido ¿por qué no? porque es un ser humano como cualquier ciudadano si bueno nuestra solidaridad como siempre pero ojalá que se recupere ¿no? estoy llamando porque también parece un chiste de mal gusto ¿no? un consejero regional representante de la región Apurímac ¿qué cosas hace internado en una región del Cusco? en un hospital del Cusco él no es consejero del Cusco él es consejero de Apurímac esto demuestra la precariedad temas de salud y todos los otros temas que sería largo enumerar pero la precariedad del sector salud en la región Apurímac y con esa precariedad ¿no? que ni siquiera en la propia capital de la región Apurímac tenemos un centro especializado para estos temas de emergencia quieren destruir el único hospital que tenemos con sus años ¿qué importa? pero es el único hospital que tenemos en Díaz de la Vega entonces el consejero yo no sé pues yo yo soy consejero por Apurímac yo no sé pues el problema Pepe Chanca también hay que decir de repente se puso mal el señor Osorio en Cotabambas yo te digo la carretera que tenemos de Cotabambas hacia Abanque es una carretera es una como dice camino de cabra discúlpeme la verdad por eso nos hemos levantado estábamos levantando nuestra voz por eso yo seguramente por la cercanía hacia Cotabambas bueno lo llevaron no lo sé vamos a indagar pero lo que dice es la verdad acá acá en la capital de la región de Apurímac bueno estamos bueno no tenemos nada nada que nada que nada Pepe Chanca no sé hasta me cortaste la palabra porque con esta noticia de señor Osorio de verdad si hubiese sido si hubiese sido del entorno de Chupamedia del entorno de los corruptos que rodean que tienen el poder del botín seguramente pues hubiese habido noticias no hubiesen publicado en todas las redes que maneja la gobernación regional no de solidaridad invocando a todos a todos los a todos los a todos los santos seguro pero como no es el entorno como está fiscalizando nadie opina al respecto Adrián eso también yo creo que es miserable es miserable es miserable ¿no? de los medios de relaciones públicas de la propia gobernación ¿no? es miserable porque como está fiscalizando el gobernador hay que no importa que se muera pues ¿no? no hay que comunicar a nadie Pepe Chanca de verdad pero debería el gobierno regional bueno es mínimamente para eso que tiene también la gerencia para eso está el consejo regional tiene autonomía hay un presidente del consejo regional debía haber tomado acciones porque estamos hablando de la salud de un consejero regional ni siquiera una nota de prensa no sé yo no por eso justamente me está sorprendiendo Pepe Chanca de verdad porque es una vergüenza y lo ha dicho usted el señor Osorio ese siempre está es un consejero casi de oposición pero por eso no dice nada no habla nada no tiene no sé o no sé qué piensa bueno Pepito la verdad siempre sale a flote la mediocridad de la gente cuando llegan a ser autoridades en este caso no interesa que políticamente no compartan la misma idea y que él sea el contrario acá se trata de solidaridad humana es un ser humano y es una autoridad como los otros consejeros miserables todos los consejeros empezando por por el gobernador y donde está pues esta imagen institucional de del gobierno regional que ha debido de por lo menos sacar una nota de prensa me parece mezquino sobre todo Pepe esta actitud bueno nosotros sabemos pues que detrás del gobernador se van hasta la luna ¿no? los consejeros que lo siguen pero ¿por qué no han ido a visitarlo siquiera? ¿no? una semana internado es un colega es un hermano han hecho campaña en el mismo partido así el más votado de Cotabamos el consejero y esos votos han ido para el gobernador regional para que sea gobernador ni siquiera se han dignado en ir a ver lo que está pues a dos horas y media en esas camionetas modernas que tiene la gobernación yo creo que eso también como usted ha dicho pues ya vista después de la humanidad de las personas ¿no? bueno pues de todas maneras nosotros aunque sea desde lejos por este medio pues también decimos pues ojalá que se recupere que no tenga secuelas ¿no? y que regrese a seguir pues este denunciando todo lo que está todo el trabajo que está haciendo Jaime Osorio estimado Adrián de verdad no es solidaridad Jaime tiene que ponerse bien que es joven todavía no hay problema porque claro también no es solidaridad a los familiares ¿no? que nos escuchan en Cotabambas porque Radio Sur pues está en cadena todos los días y parece que y por eso no les gusta pues también acá no que pena de verdad de que esa noticia cinco días ya está mira en internado y ni siquiera le han ido a visitar ninguno de sus colegas consejeros que miserables como dice Pepe y hay una consejera regional también en Cotabambas son dos consejeras hay una dama hay una mujer no sé a qué carajo se dedica esta señora señorita no sé ¿por qué no sale? ¿por qué no dice? no sé ¿para qué te han elegido señorita? no sé por Dios qué vergüenza de verdad pero Pepe Chanca nuestra solidaridad y nuestra también con la familia y ojalá que pronto nosotros vamos a ponernos en contacto con razón no nos contestaba pues no las llamadas también están muy mal lamentablemente algo más Pepe Chanca bueno hay que seguir también con la campaña por favor para no no para impedir no no hay que dejar no que esta organización criminal destruya nuestro único hospital Díaz de la Vega solamente por quererse robar los 40 millones del hospital de campaña o el mal llamado de contingencia no podemos permitir son 10 años que estaban donados el hospital de Andahuaylas y si llegan a destruir el único hospital de Abancay no vamos a estar 10, 20 años esperando un nuevo hospital no esos 40 millones alcanza para comprar un terreno completamente habilitado en donde sea en cualquier distrito de la provincia de Abancay para que sea un hospital nuevo no mientras mientras inauguren qué importa que se demore 50 años pero el hospital Díaz de la Vega no debe ser tocado Adrián y como ya lo dije hay remodelaciones que se han hecho construcciones nuevas que se han hecho dentro del hospital de Abancay Díaz de la Vega que no tienen liquidación de obra así que por ley también está prohibido que esas instalaciones de esas construcciones se toquen ¿no? más bien ya deben judicializarlo de una vez porque no tienen liquidación de obra las remodelaciones ha habido remodelaciones que se han gastado 10, 20 millones por si acaso como los temas de laboratorio y otras instalaciones que han hecho entonces no podemos permitir que con el con el cuentazo de que vamos a hacer un hospital nuevo no tumben todo el hospital también para tapar la fechoría de otros malos funcionarios eso también eso tampoco no vamos a permitir Adrián perfecto perfecto yo creo que la población tiene que ser consciente tiene que ser consciente porque no podemos tocar este hospital no vamos a demoler este hospital y que sería como como dice que sería bueno de los ciudadanos avanquinos avanquinos grauinos antabaminos que sería si lo van a demoler parecen sus caprichos de este señor gobernador no lo vamos a permitir y él conversó con varios amigos varios avanquinos dijeron no van a permitir esto porque ya caprichos a capricho no sé qué es lo que quiere este señor realmente no sabemos que capricho claro y lo ha dicho usted estas personas quieren cubrir porque parece que han agarrado los dineros no sé y quieren sin lugar prácticamente quieren borrar todas las huellas ¿no? de la corrupción que han cometido porque se ha construido como dice Pepe Chanca edificios de tres, cuatro, cinco pisos en el interior del hospital y cuántos como dice tampoco se ha liquidado cuánto se ha gastado quiénes han manejado cuánto de dinero han manejado nadie sabe o sea todo está en la sombra claro lo destruyes todo y se acabó borraste todo claro que sí no debemos de permitir a pesar Adrián de que hay gente pagada por el gobernador que opina en la radio diciendo no hay nomás que se construya porque eso esto también viene una corriente de gente pagada para que apoye su propuesta supuestamente habían hecho un memorial creo algunos supuestos dirigentes pendejos acá entonces el problema es que esta gente no actúa porque bueno de repente en defensa de banqués si no la plata el dinero porque vergüenza de verdad y esto y todavía salen a los medios de comunicación a defender pero cómo vas a defender algo que te es útil en este momento que atiende al pueblo y van a hacer un hospital de contingencia cuánto cuesta cuánto cuesta 40 millones creo casi 63 millones y con eso como dice Pepe Chanco ¿por qué no compran un terreno y van a construir en ese terreno? ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? eso yo voy lógico lo único por ejemplo a Baltasal lo vetamos cuando iba a comprar terreno era con Caritas la pendejada 50 millones nosotros hemos vetado porque Caritas había tenido un terreno y quería negociar con acá 50 millones de soles pero ahora ahora que es Pérsico entonces que adquiera pues un terreno o de repente esos presupuestos que viene para el hospital de contingencia no es que se puede si no señor se puede variar y y queda pues como como hospital de contingencia el actual hospital Guillermo Díaz de la Vega o no doctor Ariel se nota la lengua de que aquí hay intereses oscuros oscuros no no solucionar el problema del pueblo cuánto tiempo te demoraría a ti como gobernador doctor Adrián comprar un terreno con 40 millones de soles como dice Pepe Chanca dígame cuánto tiempo hay gente que tiene nosotros además tenemos un terreno tantas hectáreas y una buena ubicación vamos que no es bueno lo mínimo además un hospital no puede estar dentro de la ciudad exactamente y tiene que estar fuera de la ciudad y terreno hay fuera de la ciudad o no hay hay bonitos entonces pues se adecua se trabaja y se construye un hospital nadie está en contra de que se construye un hospital pero no vamos a permitir la pendejada de este señor con un acuerdo con supuestamente con ese o con esa organización o ese instituto que está dentro del ministerio pronis tremendos delincuentes nos dicen no ahora si se puede decir que aquí existe una organización criminal si porque está todo orquestado esto no no es que ahorita lo han pensado esto han venido planeando 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 de que manera pueden de repente evacuarle al pueblo y convencerlo y pagan a otras personas para que salgan a favor de esta propuesta no te parece es una pendejada claro es una pendejada y señores pueblo no vamos a permitir porque este dinero de supuestamente el hospital de contingencia ahí está ahí pero caprichos a caprichos porque han agarrado yo tengo conocimiento que han agarrado dinero y ya y bueno pues como dé lugar por todo y va a tener problemas el gobernador regional y creo que los trabajadores también del sector salud se están poniendo a la piel yo te propongo lo que hablaba por ejemplo tú crees hace poco se ha inaugurado la que es ese ese edificio de banco de sangre ni siquiera se ha liquidado y van a demolir no jodas además la ley no les permite pues no porque una edificación mínimamente 20 años de antigüedad debe tener mínimamente entonces lo que pasa es que nos quiere agarrar de tontos de idiotas no de estúpidos que vamos a atracarle su propuesta adelante para concluir hermano a ver qué quieres decir qué quieres hablar o también estás al lado de tu amigo de tu primario Pérsico para cualquier ser humano no podemos dejarlo de lado también esta gente te hace creer que hay un convenio internacional que no sé es cierto mire el aeropuerto Chinchero que está cerca a Bancaí que está en Cusco tiene 5 años 5 años que fue licitado en un también con organizaciones internacionales lo ganaron tres países para que abra sus oídos los chupameas de Godoy tres países lo ganaron la Hyundai una poderosa empresa coreana bien conocida reconocida en el mundo lo ganó una empresa china y una empresa mexicana tres economías una de las más fuertes del mundo la más poderosa tres economías ganan la licitación del aeropuerto Chinchero que está abandonado hace 5 años decir que es de país a país y que son lo máximo no eso no garantiza el problema no es la economía no es la construcción el problema es la corrupción nuestro problema en nuestro Perú es la corrupción deberían hacer comunidades internacionales para apresar y encarcelar a los corruptos no para ver quién hace la obra la obra no es gran ingeniería para que traigas ingenieros de otros países al traer hacer trato con el gobernador regional o el PRONIS hacer trato con ingenieros del Reino Unido significa que nuestros ingenieros no sirven para nada entonces ¿para qué tenemos las oficinas de infraestructura? que las cierren entonces pues si las oficinas de infraestructura no sirven para nada solamente sirven para decir que van a hacer un terreno baldío para hacer hospital de contingencia eso no es para eso es estudiar ingeniería entonces habría que generar conciencia ¿no? y solamente para terminar para terminar hoy día hoy día se va a debatir dos leyes muy importantes también para la región Apurímac donde tampoco ha intervenido el gobernador regional para ninguna de estas dos leyes tampoco han intervenido alcaldes provinciales ¿no? hoy día se debate la creación del aeropuerto de Abancay y se debate la creación de la universidad de Chincheros hoy día está en la agenda hoy día va a haber votación ¿no? seguramente después de que salgan las creaciones habrá conferencia de prensa de quienes han intervenido quienes se opusieron quienes pidieron información para hablar para alardear y después nunca más se desentendieron y nunca más llamaron ni participaron después de la creación de esta universidad y del aeropuerto de Abancay que es el futuro para la región Apurímac porque el aeropuerto de Abancay va a ser la conexión con el mundo para los turistas que vengan al Choque Quirao que en el primer año se prevé que van a venir tres millones de turistas y queremos pues darle esa facilidad de aterrizar en Abancay ¿cómo queda el aeropuerto de Sojlagasa? ¿otra construcción van a decir no creo? ¿o es que van a ampliar? no lo sé porque me me está sorprendiendo usted con su con su información porque Sojlagasa y bueno pues tiene esa intención solamente parece que solamente bajan las avionetas de bueno habría que ver técnicamente es viable hacer un aeropuerto en Sojlagasa tú que sabes Pepe a ver ilústranos sí yo no me refiero a la carretera que hizo Segovia de 600 metros que es completamente antitécnico iba contra la dirección del viento 600 metros no es un aeropuerto internacional el diseño que se ha hecho de acuerdo a la ficha técnica que he podido revisar es 4100 metros en las cumbres en las cumbres de Sojlagasa precisamente en las cumbres no en la carretera de Segovia de 600 metros en las cumbres se ha hecho un diseño de 4100 metros que abarca los terrenos de tres distritos Tamburco Tamburco Cachora y Curahuasi ahí está diseñado ¿no? entonces de acuerdo a ese diseño y a ese estudio técnico hecho por especialistas en diseño y construcción de aeropuertos colegiados en el Perú y con estudios de especialización en Europa no lo ha hecho cualquier persona lo han hecho cuatro especialistas en el tema entonces eso por eso por intermedio ese estudio especial es que se ha aprobado ¿no? la comisión de transporte se ha ha sido varios meses de gestión y hoy día pues es el debate ya para para que salga la ley después de que salga la ley ya sigue otro camino seguramente con un comité pro construcción donde donde se va a invitar pues a todos los apurimeños no solo a los abanquinos porque si no hacemos ese aeropuerto no vamos a poder aprovechar de acá a lo largo de 100 200 años más adelante con el turismo que va a generar choque que está al frente de nosotros ¿no? aterriza el turista va a tener la facilidad de aterrizar en Abancay y irse a Cachor a una hora de viaje y interconectarse con choque con 20 minutos de viaje en teleférico una facilidad que no lo tiene el Cusco porque el Cusco va a tener que aterrizar en Chinchero en el aeropuerto actual y tiene que viajar tres horas ¿no? y todavía caminar por es que Pepe Chanc déjate también yo creo que también tampoco no nos tome yo también algo sé también he estudiado he leído pero creo que usted está diciendo que hay técnico pero no cree yo le voy a decir una cosa y le voy a algún momento eso es cierto hay un aeropuerto internacional que bueno que se está que se viene construyendo no sé cuándo terminarán porque ya estoy viejo ya me voy a ir de este mundo cuando llegué Changuito todavía al Cusco decía bueno el aeropuerto de Chinchero Chinchero ya estoy viejo y nunca van a construir pero me dicen me dicen que bueno un aeropuerto bueno como usted está hablando un aeropuerto internacional porque en Abancay no lo sé pero hay normas no estoy en contra pero si podría de repente un aeródromo podría ser pero un aeropuerto como usted dicen no no esto por qué porque el vuelo desde aeropuerto de Chincheros acá cuántos minutos es Pepe Chaca no Adrián no necesitamos volar de Chinchero sino de Lima a Abancay Adrián por eso de Lima a Abancay y de Abancay a otros países del mundo no Chinchero no Chinchero será pues para los que vayan a ver visitar Cusco nosotros tenemos que aprovechar Choc y Quirá y yo estoy de acuerdo contigo Pepe Chaca no estoy en contra pero yo tengo conocimiento de que no se pueden construir aeropuertos pues cercanamente en un cuántos minutos volaría de un aeropuerto sale del aeropuerto de Chinchero acá al aeropuerto de Abancay sería 5 minutos no creo que sea más bueno el aeropuerto el aeropuerto internacional de Pisco está a 10 minutos del aeropuerto internacional Jorge Chávez Adrián así que mira Adrián lo que pasa que nosotros nos hemos acostumbrado siempre a a minucias a migajas nunca hemos pensado en grande ¿no? nosotros el mercado que tenemos que aprovechar son el turismo mundial cuando se abra choque al mundo Adrián ¿no? y también de ese turismo mundial que va a generar pues cientos de vuelos diarios eso yo también estoy de acuerdo ¿cómo no quisiéramos tener un aeropuerto pues acá pero no puedo yo de repente aventurarme opinar no 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 a ver Pepe me parece importante las obras de envergadura específicamente son un camino hacia un desarrollo sostenible ¿no? ni hablar indudable pero acá hay un tema tú debes estar enterado Pepe porque tú estás más al tanto de todas las noticias Choquequirao tiene un problema la mayoría el 80% del territorio de Choquequirao salvo esas ruinas están a cargo del Ministerio de Cultura porque todos los terrenos aledaños había sido adjudicado a una asociación de Quillabamba y esa asociación de criadores de ganado no sé cuántos lo está vendiendo todo todos los terrenos y hasta ahora no interviene ni cultura ni el Congreso ni nadie ni el Estado ¿tú qué me puedes contar sobre eso? Bueno Pepe Chanca bueno tu propuesta está interesante a ver vamos a ver hay que ver lo que es la ley bueno esperaremos para un poco conversar sí de todas maneras este gobierno corrupto no lo va a ver pues el tema de construcción este es un primer paso una ley es un primer paso ojalá el próximo gobierno lo construya definitivamente pero ya alguien está dando un primer paso seguramente después que salga la ley haremos una conferencia de prensa con el congresista que ha presentado la ley estaremos invitando a la sociedad civil a los medios de prensa para dar toda la información detallada perfecto gracias Pepe Chanka bueno vamos esperaremos ya se da 8 con 50 que pase un buen día Pepe gracias señor estamos saliendo gracias cromasol cromasol no ha llegado hasta el momento un poquito acaloradamente bueno señor porque si tienes problemas con gastritis ardor en la boca estómago acidez estómago hígado graso colesterol dolor de hueso hay productos de calidad importadas acá en Abancay solamente usted puede adquirir estos productos en Girón Cusco en la salida del mercado de la victoria como también avenida Perú al frente del colegio de la merced dos lugares porque estos productos no se venden en las cantinas en los hoteles en los mercados no señor claro que sí también estamos saliendo gracias a maizaga SR la invitada sin inspección técnica vehiculada ahora el corazón de Abancay ya no tiene por qué estar viajando Lima Cusco Ayacucho no 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 la empresa la empresa maizaga SR nació para apoyar a todos nuestros transportistas apurimeños hoy estamos ubicados en urbanización Patibán Balta Girón Ayacucho sí señoras señores en el corazón de Abancay y somos la única empresa autorizada por el ministerio de transportes y comunicaciones maizaga SR realitada bueno sabes que te voy a hacer una cosa este este congreso cualquier cosa yo te yo yo te lo no es que yo sea enemigo mira Apurimaj es una región pequeña se está aprobando se ha aprobado por ejemplo la creación de una universidad ya también no pues no tampoco es que estamos estamos hueveando a la población claro porque acá tenemos tres universidades ahorita tenemos exacto hay dos nacionales que deberíamos potenciar como se dice pero no va a ser de que allá no es que estoy en contra pero no no Chinchero está cerca de Andahuayla o no claro y Andahuayla tiene universidad o no claro ahora Chinchero tiene acceso a la universidad Huamanga exacto por Anga y por Manga entonces es que por hacer bueno alguna payasa este confío eso que yo ya no respeto lamentablemente porque es un chiste porque mira esta universidad que tenemos acá la de la capital está la Micaela Basteas que es una universidad que tenemos que potenciar pero lamentablemente los ladrones también acá se han inquistado es un problema porque no mira acá cuántos años funciona la UTEA la UTEA son más de 30 40 años claro es una universidad distinta de suegéneres no es tan como diría esa particular como se dice es una universidad creada por el pueblo ahora tenemos en Andahuaylas otra universidad nacional y bueno pues es otra cosa que se le ha ocurrido al congresista que estaba que había sido miembro de tal cosa entonces han hecho una payasada por ejemplo acá han dicho en la UNAM la creación de la facultad de medicina han venido han sesionado acá ¿de qué te sirve? es un chiste no, no, no no va a funcionar la facultad de medicina ¿qué cosa va a decir si están los ladrones se han enquistado acá? hoy día están lanzando hoy día están lanzando ¿cómo es la ladonea? mira escúcheme se han traído acá si hay una organización delincuencial ya determinada se han traído funcionarios de Ayacucho de Puno de Tarma funcionar en la universidad como es administrador gerente o sea que aquí en Apurima no hay nada no hay nada ¿y para qué? claro van a manejar los millones de soles dentro de su entorno pues o sea son gente de la confianza de la mafia están trayendo es una a esto si puedo decir que es una organización delincuencial que viene a la universidad están diseminados en diferentes espacios chequeando cómo pueden entrar toda esta mafia inmediatamente y hasta han lanzado mira licitaciones tres licitaciones uno es de hay una obra supuestamente que han dejado que han declarado nula claro porque nosotros hemos levantado nuestra voz ya estaban haciendo toda su pendejada supuestamente van a ejecutar un presupuesto de 12 millones de soles un local en en cotabambas en akira o sea una filial más claro de la filiar ya ahora recién se han recuerdo porque mire la filial por ejemplo de ingeniería civil está acá creo que si no me equivoco que funciona lo que es administración en akira no sé pero la pendejada dónde está lanzar la licitación claro y direccionada para qué exacto para las empresas de puno y uno creo que era de la equipe y se declaró nula ahora inmediatamente mira lo han cambiado mira lo han cambiado el comité de licitación quiénes estos pendejos que han venido de tarma son los que integran el comité para manejar quién es el ganador eso es la universidad la UNAMBA delincuentes si de la casa donde alimentan el conocimiento y la capacidad a la juventud alimentan la corrupción qué clase de profesionales saldrán ahora señoras sabes por qué están están inquisitándose año tras año porque han llevado una un supuesto concurso delincuencial con jurados también traídos de dónde dos de Puno uno de Tarma pero estos hijos de Puno ya nos han copado todo ya doctor Adrián ya no me haga renegar mira por Dios y un mira el señor rector dice que es abanquino ojalá que no sea abanquino da vergüenza hoy están constituyendo están esto es planificado traírtelo funcionarios de esos lugares no es por casualidad como lo que se hizo porque pues se designaron jurados externos uno de Tarma dos de Puno y han hecho ganar a todos señores bueno pues profesionales de Puno para qué para seguir manejando la universidad claro 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 qué inteligente pero para el mal para ser choro para sacar adelante esta universidad esta universidad tiene dinero tiene plata señor les importa un pepino que salga adelante mientras tenga plata van a encontrar el mejor mecanismo para robar y han tenido un ejemplo un ex rector de la UNAM va señor con RQ por robar y quienes trajeron esta gente trajeron señor y ahora se han inquistado ahora están bueno pues van a manejar la UNAM van a seguir manejando la UNAM pero el pueblo de Abancay siempre pasivo lento soportador bueno no hay frente defensa no hay quien está viendo bueno el doctor Jesús Camacho Peña carajo está enfrentando esta situación por ejemplo este concurso para mí es una concurso lo he escuchado Jesús el chato Jesús carajo macho macho y también eso es lo que lo que vale él es un empresario pero él siente obviamente pues el dolor porque esto es una universidad no es un senecape esto es una universidad y como juegan como se juegan hay también bueno hay una llamada a ver por favor buenos días señor buenos días Adrián el que tan difícil de entrar por ahí por la línea no señor estamos esperando hay una llamada internacional estamos esperando por favor a ver concluye usted correctísimo Adrián nuestros sueños como apurimeños como capital por ejemplo abancay que festejará su aniversario y ya hablando de la universidad que seguimos o sea que vamos a querer más universidades estas dos universidades que tenemos tres en Apurima no están funcionando están profesionales mediocres ¿sabes por qué? porque dentro de esos docentes acusadores hacia las damas y a los alumnos lo mismo chantajistas que esos docentes que están enseñando lamentablemente están saliendo profesionales mediocres y que seguimos soñando tener más universidades así que creo que no estoy de acuerdo que si nuestra universidad realmente realza en el conocimiento el científico ¿no? estaríamos aplaudiéndolo pero lamentablemente los que encabezan a las universidades son par de corruptos no sé cuál sería su idea vivir de esa pero lamentablemente pues la imagen de Apurima nos está saltando que los sueños que tenemos es hermoso de Apuabancay por ejemplo túnel hacia Kurawasi otro que soñaban tener un mar en Apurima no sé si te recuerdas Adrián ¿no? y ahora tenemos un sueño de tener aeropuerto ahora queremos tener un sueño de tener un hospital y es salud principal pero con estos par de corruptos mientras que hayan profesionales saltamontes creo que dudamos el pueblo clama eso muchísimas gracias gracias señor sí señora señor había una llamada por favor a ver si no puede discar una llamada internacional parece que hay problemas también en Europa y queríamos escuchar pero bueno la llamada se cortó ahí está a ver vamos a ver buenos días señor presa libre buenos días mi querido Adrián estoy llamando de Italia ¿cómo está señor Rubén acá nos acompaña su amigo Lucho Ordoñez ¿cómo está señor Rubén Sotomayor? un saludo para Luchito y para toda nuestra región de Apurima y del Perú Adrián ¿cómo va la secuencia? ¿cuáles son los problemas que se viven en Europa? bueno los problemas continúan Adrián Egipto ha planteado una tregua parece que va a ir positivamente Adrián dos días de tregua y entonces allí van a ver la posibilidad de solucionar el problema del Oriente Adrián que es interesante escuchar esa noticia porque día a día a veces los medios de comunicación nacional no nos informan con veracidad siempre lo hacen con parcializándose entonces tu voz es importante que para saber para enterarnos lo que está pasando en Europa en el respecto a Ucraina se está dando mucho más Adrián ha autorizado Corea del Norte trece mil soldados de apoyo para la Rusia el día de ayer llegaron ya cuatro mil soldados entonces ahí ya el problema ya se ha agudizado peor Adrián entonces Adrián ahora pues estos problemas espero que se solucionen también hay otro problema pues de las elecciones de Estados Unidos Adrián que es prioritario también para ver la el el problema mundial Adrián porque el dominio político mundial es importante y todos los países están esperando pues las elecciones de que faltan seis días Adrián en América Rubén me parece importante lo que estás enfocando el tema de Estados Unidos tú sabes que Donald Trump y Kamala Harris los dos candidatos tanto republicano como demócrata tienen sus diferentes propuestas en el caso de Donald Trump está en contra de todos los inmigrantes y él ha prometido sacar algo de dos o tres millones de inmigrantes que no estén documentados como como perciben los latinos por allá por Italia esta propuesta de Donald Trump en el entendido de que Estados Unidos es la potencia más grande del mundo bueno en el caso de la inmigración es prácticamente políticas internas de cada gobierno porque la ley de inmigración es a nivel mundial nosotros en la comunidad europea tenemos también nuestras propias normas que verdaderamente en vez de expulsar a la gente hay que darle un apoyo a solucionar sus problemas de las personas entonces es difícil llegar en asuntos de leyes y alcanzar a la comunidad europea porque el sistema social es muy avanzado políticamente entonces esperemos pues las políticas pero Kamala Harris está aventajando por un por ciento entonces espero que gane esta señora porque llegar Trump es prácticamente un movimiento político de la extrema derecha mi querido Lucho entonces creo que se va vamos a esperar más pacientemente porque a veces respecto a eso nuestras opiniones son pues no alcanzan para para nada de la parte de la solución exactamente me parece importante tu punto de vista pero lo que aquí nos preocupa nosotros también la explosión que viene dando Oriente ¿no? el Medio Oriente Israel está enfrascándose cada día más una guerra más fratricida y se va ampliando todo el panorama y se percibe ya casi una tercera guerra mundial ¿cómo lo ven ustedes por allá por Italia? naturalmente sí exactamente Israel está actuando muy independientemente a sus aliados no obedece a la comunidad europea no obedece a las naciones unidas entonces ya se está enfrentando prácticamente a tres países a Líbano a Irán después a Hamas entonces acaba de seguir adelante espero que la propuesta de Egipto pues sea escuchada por ambos ambas partes la única solución de hacer un diálogo alturado y resolver este problema de la matanza generalizada por esos pueblos del Oriente mi querido Luz que bien mi querido hermano lindo que estás por Italia y que siempre nos pones al día porque yo también estando en Totoro Oropesa por allá por Antabamba escuchamos a nuestro amigo el doctor Cuellar en su programa Prensa Libre y también te escuchamos a ti cuando intervienes es aleccionador aprender un poco más cada día de la vivencia de allá de los países de Europa algo más Rubén bueno yo quisiera tocar Adrián ahora el asunto político de nuestro país porque es muy candente y quiero que escuche toda la población peruana nosotros el Perú debemos actuar directamente contra el enemigo corrupto por la captura del poder organizado a través del Congreso y la magia del Ejecutivo Adrián imagínate el poder prácticamente han terminado de capturar con la incorporación al jurado nacional de elecciones ahí acabó la situación primero capturaron al tribunal constitucional después capturaron la defensoría del pueblo después capturaron hasta la fiscalía después capturaron la junta nacional de justicia Adrián hace dos tres días y el jurado nacional de elecciones y ahora con la nueva reforma constitucional capturaron también la bicameralidad Adrián que esto prácticamente es un atentado social a la política de nuestro país directamente entonces el pueblo debe entender cómo esta mafia fujiceronismo más sus aliados mafiosos Adrián han capturado prácticamente el estado peruano para hacer pues sus propias leos a su antojo en estos momentos Adrián perfectamente creo que eso es lo que tenemos que comprender en el país todo es cierto la junta nacional de justicia el día el día de ella juramentaron bueno pues esperemos esperemos mis amigos cuál será el accionar también de estos nuevos miembros de la junta nacional de justicia esperemos qué va qué va a pasar es increíble no lo que como están tomando el poder día a día hay noticias no claro que ahora Adrián prácticamente les falta solamente pues capturar ahora que están pensando el congreso capturar la presidencia de la república porque en estos momentos prácticamente dinero baluarte ya no le sirve para nada porque ya capturaron ya la la junta nacional de justicia por lo tanto ahora están pensando ya capturar la presidencia de del Perú y para esto estos aliados pues ya están formando ya su nueva escuadra del gobierno Adrián eso entonces no está tampoco ya Dina 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 Baluarte está bailando en el aire Adrián Rubén no te parece esta propuesta que voy a lanzar algo más coherente toda vez que escuchándote lo que tú dices que Dina está en un en un vaivén prácticamente pero en este momento Dina Baluarte está con el apoyo del ejército la policía y siendo ella un poco más inteligente debería cerrar el congreso y llamar inmediatamente a un adelanto de elecciones y por lo menos pasaría piola o tú qué opinas Rubén bueno en este caso sería fácil las normas están en su contra de Dina Baluarte Dina Baluarte se llama alo en las elecciones ya estaría prácticamente levantándose la en en cuatro meses tendría que ser las elecciones o acabar su mandato pero el problema ya también es en estos casos Dina Baluarte va a ser más investigado rápidamente y van a preparar todo el material para que entre y se vaya a la cárcel directamente esta señora eso es su problema de Dina Baluarte por eso está buscando ya aliarse con la parte militar porque a nivel de congreso no pasa de abril porque en abril Dina Baluarte debe convocar a las elecciones nacionales es un año antes por lo tanto convoca y automáticamente no nada pierde ni gana ya del congreso porque continúa nomás su mandato hasta el 2026 pero eso sería casi similar a lo que hizo Fujimori el autogolpe exactamente me parece me parece que Dina Baluarte está en ese camino hacer un pequeño autogolpe entonces así para por eso pues tiene asesores Fujimori y serranistas y serranistas por la parte del serranismo viene pues la política de la anarquía cubana y por la parte del Perú pues es la dictadura juge montesimista ¿no? entonces por estas dos partes el autogolpe tiene que determinar una acción muy violenta espero que no sea en contra del pueblo mis queridos oyentes muchas gracias por tus percepciones Rubén claro que sí gracias Rubén antes que nada Adrián antes que me olvide pues saludar a Bancai por sus 150 años de ciudad y a nuestra provincia de Grau pues por 105 años de creación Adrián un abrazo para todos los paisanos y a ese día pues estaré pensando también recordando nuestras canciones de nuestra provincia Adrián ok no hay problema un abrazo para todos que pasen un buen día vamos a rendir homenaje también gracias gracias Rubén un abrazo Adrián a tus oyentes y hasta la próxima hasta la próxima Luchito un abrazo gracias hermano que pasen un buen día bueno acaba de llegar los cromasol señoras bueno adelante con cromasol mi querido disfrute usted estamos saliendo gracias también al Instituto de Cazón Superior CIMAC como también el Instituto de Educación Superior Escomape dos instituciones dos instituciones privadas se juntaron y han construido una infraestructura un local de calidad ¿para qué? y no solamente señor de calidad también implementaron con docentes de calidad para capacitar a todos los jóvenes a banquinos a que por ejemplo que carreras técnicas nos ofrecen por ejemplo computación informática enfermería farmacia operación y mantenimiento de maquinaria pesada seguridad minera e industrial topografía y somos la única somos señoras señores somos las únicas instituciones que ofrecemos estas carreras técnicas público en general al primer foro mujer trabajo y diálogo social a Purimac dos mil veinticuatro espacio de encuentro y reflexión en torno a sus problemáticas perspectivas y oportunidades de las mujeres emprendedoras en el desarrollo económico regional y el diálogo social democrático e inclusivo una mujer emprendedora ve oportunidades donde otros solo ven problemas miércoles treinta de octubre auditorio del gobierno regional de Purimac a partir de las ocho de la mañana te esperamos me llamaron para sacar oro en Puno usted conoce el parque industrial Villasalón yo lo creí ahí se fabrica hermosos muebles hermano me engañaron me obligaron a usar explosivos sin saber cómo perdí el brazo perdí el futuro también los mismos que lo engañaron ahora te quieren engañar a ti conoces el reinfo el reinfo fue creado para formalizar a mineros artesanales pero es usado por mineros ilegales para operar con impunidad compran explosivos que luego usan en atentados procesan oro robado lo venden por millones y no reciben ningún castigo ahora el congreso lo quiere ampliar entra a queremos paz punto pe y firma la petición para evitarlo por una solución real a la minería artesanal colectivo paz país seguro chalcuaguacho se ponen los ojos del mundo primera feria nacional agropecuaria y comercial chalcuaguacho dos mil veinticuatro chalcuaguacho tierra evento a desarrollarse en el campo ferial guay una pampa miércoles trece dos toritos amarrar más pierdes tiempo los sanadores al toque no más así es entonces les esperamos en avenida se van a uno dos tres pasitos del ilustre colegio de abogados de Apurima o llamar a celda novecientos ochenta y cuatro sesenta y ocho cincuenta y uno dieciséis mis amigos así es exactamente ya es nueve con veinticinco minutos bueno hay una llamada telefónica hay que darle van a decir que no le hemos dado la llamada buenos días señor buenos días buenos días señor bueno nos hace perder el tiempo hay un hay un tema que queremos tocar sí ya ya tomé no quieres no quieres señor Javier pero eso te va a curar pues señor dice que cuando toma cromasol se le levanta el año ah ya entonces mejor señor Javier señoras señores sabe que mis amigos nos han llamado nos han llamado por favor SOS la carretera señoras señores que va de por circa está en el distrito de circa ha habido un derrumbe necesitan maquinarias maquinarias señoras y señores miren acá no ha llovido pero allá en el sector no no por allá por el grado está lloviendo fuerte pero acá en circa ayer a partir de las cuatro de la tarde no hay paz hay montón de vehículos que están formando cola y necesitan maquinarias pesadas a ver por favor señoras señores señores de transportes de transportes por favor necesitan señor como se llama este señor este director de la dirección regional de transportes han pedido SOS no hay si no no pueden si no va una maquinaria no va a ser imposible dar paz a ver señor alcalde distrito de circa por favor llámenos a ver como estamos porque mire el problema es que hay un derrumbe es que mucha gente no lo comprendemos ha habido un incendio toda esa zona y con la lluvia se ha venido todito lo que es la carretera claro por favor a ver señoras señoras señores a ver no lo sé el alcalde tampoco decir que estará durmiendo pues no lo sé hay que trabajar pues señor ambos pues dicho todos los alcaldes parece que esta gestión este periodo esta gestión les gusta dormir tranquilo no lo sé como decía bueno te has leído creo lo que te he dicho que hay pecas sí que gobernan parece que sí todos están gobernando ahí de verdad yo no he escuchado un alcalde distrital siquiera un bueno que salga que diga oiga reclame no hay no habidos no existen y al margen son una sarta de inútiles discúlpeme doctor Adrián hasta hoy que ya estamos en el segundo año ya de gestión claro no hay un alcalde que me haya sacado una obra para su distrito si no fuera la minería informal yo no sé a los alcaldes creo que los hubieran montado en burro los hubieran tirado al río ya porque no hay mira mira doctor Adrián este problema es grave es un problema social cuando los alcaldes de los diferentes municipios no generan trabajo y cuando la juventud hoy por hoy se adelanta al tiempo como es tener hijos a los 14 15 ese 16 17 años tener familia es un problema social como solucionar pero para eso falta trabajo y quien genera trabajo los municipios a través de las diferentes obras dinamiza la economía para las tiendas los hoteles los restaurantes pero si no hay nada estos señores se dedican a pasear se van a Lima tienen oficinas de enlace acá en Abancay para que entonces el ser alcalde o tener un municipio es para crear trabajo a los técnicos profesionales que no producen nada y esto debe ser en la misma zona pero acá se han venido acá tienen una oficina ahí tienen dos tres secretarias si son homosexuales dos tres guachimanes discúlpeme el término y cuánto cuánto pagan cada cada por ejemplo alquilar luz agua alquiler internet todo yo le pregunto a ustedes señores alcaldes que les gustará estar acá a Abancay y estas estas oficinas de enlaces que para que es un prostíbulo es un lugar donde que chupan es una lugar de maleadera y allá miren yo te digo en los distritos están totalmente abandonados el alcalde se camina se pasea va a Lima y va con su secretaria no pero o con su con su regidora doctor Adrián desde el momento en que el alcalde sale de su distrito tiene sus viáticos o sea no sale gratis entonces cada día que se ausenta del distrito él está ganando un viático para Abancay es 200 soles para Lima es 300 soles diarios entonces por eso es que los alcaldes se vienen a Abancay y se van a pasear y no traen nada absolutamente ahora como ejemplo le digo no es que Lucho Ordóñez habla y habla en la radio le hemos obligado al alcalde de Totoro Ropesa que ningún funcionario trabaja acá en Abancay y todos trabajan ahora en Totoro Ropesa el ingeniero el residente en logística por lo menos van a la pensión a consumir por lo menos alquilan un cuarto generan entrada aparte de que se ahorra en los alquileres se ahorra mínimamente ese monto dinero para la gente de la zona a esos jóvenes que necesitan que como no quisieran trabajar todo hacen bueno buenos días doctor Jesús Camacho Peña buenos días buenos días Adrián me dicen oye llámalo a tu colega a tu amigo que está rajando de ti no sé que está usted rajando de mi mi querido colega de Puno de Ayacucho bueno y pareciera que estaría constituyendo una organización delincuencial dentro de la universidad y hemos comentado eso porque tú adelante Jesús adelante Jesús ya efectivamente voy a terminar voy a poner la cereza la torta de todo este proceso